Aquí mismo aquí me venían, escucha esta cosa, esta mancheta aquí, ya, la mancheta aquí, porque los matriados, los racheros, ladrones, ya, pues los racheros para, para, digamos, consumir y robaban. A usted le venían y le pedían dinero aquí, si usted no le daba dinero, le robaban, ya. A alguna persona que ha hablado, que está convencida aquí en el barrio, de tener aquí la policía, ojalá que no se vayan, ojalá o acaben con todo este foco de distribuidores de la famosa H, H, moguana, pobres. Mi comprobación del patrullaje en el sector les, les previne, les decía que no consuman eso, pues van a dañar, ¿se acuerdan? Sí, bueno, ahora estamos en otro paso. La policía es su amigo para ayudarles en todo lo que ustedes necesiten. Vamos a, totalmente con, que nos acompañe su madre, por eso les va a necesitar la colaboración de su madre, para avanzar a un centro de rehabilitación, y para ustedes quieren, quieren internarse.